¿Y a dónde voy? Soy tu gitana, tu peregrino La única llave de tu destino El que te cuida más y a su vida Soy tu ladrón Soy tu gitana, tu compañera La que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saquen el corazón Aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Gracias.